Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que mandaste por mí. Llevando mi pecado allí, subí mi amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos grabadas por mí. Me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu amor. Digo, es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Maldísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que mandaste por mí. Llevando mi pecado allí, subí mi amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos grabadas por mí. Me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Maldísimo Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Maldísimo Señor, en su trono está. Maldísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor. Víngase Señor Víngase Señor